En esta reseña vamos a hablar de una tablet Dell de excelente rendimiento. Tranquilos, cuenta con un cristal resistente de Gorilla Glass. ¿Qué tal amigos de Paréntesis.com? Mi nombre es Carlos Peña y en este especial vamos a hablar de una tablet de excelente rendimiento a que se le puede sacar mucho provecho tanto en la escuela como en el trabajo o en la casa. Aunque personalmente creo que le puede ser más útil a los profesionistas que a los estudiantes y ahora vamos a ver por qué. Para empezar vamos a hablar del diseño. Esta tablet a diferencia de otras que también pretenden ser dos en uno y que al final terminan siendo bastante pesadas e incómodas, pesa tan solo 658 gramos, por lo cual estamos hablando de un equipo bastante portátil. La parte trasera tiene un acabado tipo mate y una batería intercambiable o removible para que la puedas reemplazar por una de mayor capacidad si así lo deseas. En la parte inferior cuenta con dos alimentadores de energía, en uno de los laterales tiene los controles de volumen y del otro lado cuenta con un puerto USB 2.0, por lo cual las transferencias de archivos no son tan rápidas y también un puerto mini HDMI para que puedas compartir pantalla. Algo que podría ser no tan atractivo es el diseño de la parte frontal, ya que hace que se vea demasiado grande, esto debido a los bordes tan gruesos que se encuentran alrededor de la pantalla. Este display mide 10.1 pulgadas y su resolución es de 1366 x 768 pixeles con tecnología IPS, aunque los negros no son tan profundos, por lo cual podría decir que la calidad de la pantalla es buena sin llegar a ser excelente. Lo que sí me gusta mucho es que tiene un amplio ángulo de visión y está cubierta por el material cristal Gorilla Glass. Su respuesta al tacto es bastante rápida, por lo cual interactuar con el sistema operativo Windows 8 Pro es bastante cómodo. Y el hecho de que tenga este ecosistema amplía las posibilidades de producción y entretenimiento frente a las prestaciones que pudiera ofrecerte una tableta con Android, sobre todo para las personas que están buscando características de una computadora pero en un dispositivo ligero. Para correr la interfaz, esta Latitude 10 cuenta con un procesador Intel Atom con velocidad de hasta 1.80 GHz, una tarjeta de video Intel y 2 GB de memoria RAM, por lo cual no esperes que te ofrezca el mismo desempeño de una computadora portátil, aunque definitivamente dentro de la categoría de tablets es una de las que mejor desempeño ha mostrado. Y no solamente es por esto que es ideal para las personas que en la casa y en el trabajo utilizan el mismo equipo, sino también por sus opciones de conectividad. Lo ideal es que si la vas a adquirir también compres la base que se vende por separado. Esta base cuenta con 4 puertos USB 2.0, 1 HDMI, uno para poder conectarle internet de manera alámbrica y otro para poder conectarle un monitor extra y así poder ampliar las posibilidades de trabajo. Además en la parte inferior cuenta con una conexión para que puedas cargar la tablet al mismo tiempo que estás trabajando. Cabe mencionar que también puedes trabajar con un teclado y un mouse que puedes conectar a la tablet a través de conectividad wireless. Lo malo del disco duro es que solamente es de 64 GB. Lo bueno es que es de estado sólido, así que tu información se encuentra muy segura incluso si se te llega a caer. Además en la parte superior cuenta con una ranura para tarjetas SD, por lo cual no solamente podrás trabajar con mayor dinamismo, sino que además lo puedes utilizar como apoyo si en algún momento los 64 GB no te son suficientes. Definitivamente la cámara trasera es mucho mejor que la frontal. Estamos hablando de una de 8 megapíxeles frente a una de 2 megapíxeles para poder realizar llamadas, aunque definitivamente no son dos cosas de las que el producto pueda jactarse. Sin embargo, como está tan pensada para un mercado empresarial, puede que sean dos características que no le resten tantos puntos al equipo. Así que si estás buscando un equipo de excelente rendimiento para el trabajo en un dispositivo portátil, esta puede ser una muy buena opción. Sobre todo porque el desempeño de la batería es destacable, que finalmente es una de las primeras cosas en las que nos fijamos al momento de adquirir una tablet. Lo que no me gusta tanto es que para poder sacarle provecho a todas sus prestaciones, sí es necesario adquirir la base, la cual en conjunto con el precio de la tablet ya está superando los 15 mil pesos, por lo cual ya mejor deberíamos empezar a hablar de una computadora portátil como tal. Pero te recomiendo que le eches un vistazo a la reseña completa para que veas todas sus fortalezas y debilidades y veas si es lo que estás buscando. Mi nombre es Carlos Peña y si quieres más información sobre tecnología, te invito a que te quedes en paréntesis.com. ¡Suscríbete al canal!